Solo siento mi mananita y mi mosquita sale, que sale mejor Mejor no va, solo porque me pongo a cantar Y de eso lleno, chocolate, ven llegar Sin pensar en correr más Porque bien que solo tengo todos, me estoy chihuahua No me importan los demás, soy feliz pues soy Tomás Yo no creo ser tan feo y no es cierto, no lo explico ¿Cómo dice? Tomás, Tomás Tomás, ¿qué quiero estar? ¡Chocolate! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Chocolate! ¡Qué bonito es divertirse! ¡Y esto va a ser chau!